Aumenta el marcador en el equipo de los famosos 5 a 2 a favor del equipo rojo y a continuación por los famosos Jordan O'Brien y por los contendientes Susana Bundis. Concentradas, listas. 3, 2, 1. ¡Aca! Quiere reaccionar el equipo de los contendientes. Bien, 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 vamos, claro. Si quieres estar aquí en el punto del balance. Vamos, vamos, tú, vamos, tú. O'Brien o como Susana Bundis de axatron.com tiene toda la atención. Ya lo tenía planeado. Vamos, tú. ¡Hola! Todo lo que esté aquí hay que llenarlo. Y podrías estar aquí como Susana y como Jordan simplemente haces eso. Reaxatron.com Vamos, vamos, tiene ventaja, aprovecha, vamos. ¡Ya! 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 ¡Dale, más fuerte! ¡Bien, Jordan! Ahora, como pueden ver, tienen que colocar la pirámide roja en el lado izquierdo y la pirámide azul en el lado derecho. Susana Bundis acaba de hacer algo interesante. Simplemente la rodó. Vamos a ver si lo puede lograr. Eso es correcto y está lista para lanzar. Es lo que acaba de hacer, Susana Bundis es válido. Lo podía hacer, son indicaciones del juez de carrera. Podría moverlas o desarmarlas y armarlas. Corría el riesgo. Eso sí, eso sí. ¡Esa es, esa es! Agarra todas, todas. Todas, arriba. Puede estar colocada la pirámide sobre la marca negra que está en la mesa blanca. Susana, a ver si aprovecha el movimiento que realizó la primera etapa. Acoroca el primero, Susana. Jordan falla, O'Brien lanza, busca el tercer punto, Susana Bundis. Lanza la líder porcentaje de victorias del equipo azul. Vaya hacia arriba, como si no quisieras que llegara, Jaime. Como si no quisieras que llegara. Lanza Jordan, falla. Susana Jordan, Susana Jordan, Susana Bundis. Levanta el equipo rojo, 5 a 13. Así está la batalla. La primera del día, 10 puntos entre famosos y contendientes. Al final, una mujer y un hombre se van a llevar una medalla de salvo conducto. 5 a 3, la pizarra a favor del equipo rojo. Punto para Susana. 5 a 3, la pizarra a favor del equipo de los famosos. Se quiere meter en la batalla el día de hoy. El equipo de los contendientes. A continuación, por los famosos Briadan Herrera y por los contendientes, Miguel Ángel Espinosa. Concentrados, listos. 3, 2, 1. Que no se van en los primeros metros. Para Briadan, Briadan. Quiere reaccionar el equipo de los contendientes. El Tigre de San Diego. Tiene la ventaja en este momento. Miguel Ángel Espinosa, Briadan Herrera. Se va metiendo potencia y velocidad. Se devora el sin recluto. ¡Venga, tire! Van a llegar al área de la puntería y otra vez todas las piezas del rompecabezas están mezcladas. ¡Oh! ¡Vamos! ¡No toques! Nuevamente deben armar la pirámide roja en el lado izquierdo y la pirámide azul del lado derecho. Respetando el orden numérico, comenzando desde la base. Estos son momentos cruciales, familia Exatron. Recta final de la sexta temporada. Cualquier cosa puede pasar. Tienes que abrirlo. Mejor abre si no lo metes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Como estos el día de hoy, este es el último por medallas. Desarmó conducto. De aquí en adelante, la manera en la cual puede ganarse una medalla es un momento que será de velocidad. ¿Qué, qué, qué, qué? velocidad para los dos. Todos muy atentos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que ser un gol ocho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es mí! Ya coloca la primera pirámide, el azul Miguel Ángel, ya colocó la roja y también el azul Briada en arriba. ¿Por qué? ¿Triando de arriba? ¡Briada! Sí, dale, sí. Coloca el primero Briada. ¡Briada! ¡Vamos! ¡Putería perfecta! ¡Putería perfecta para Briada en Herrera! Colocando el sexto punto para el equipo rojo. 6 a 3 la pizarra. Y el tiempo de Briada en 1'34".